Después de que Sachi se haya mudado con ellos, las sorpresas para Nagi continúan. Y ahora será Erika la que dé una sorpresa al cambiarse de colegio. Enremos a la rival y a la prometida juntas, ¿será que Nagi podrá salir de esta? El secreto de su casamiento está en juego. Todo esto y más podrás ver en el capítulo número 5 de Kakou no Inosuke. Síguenos para más anime de temporada. ¿Será que Segawa es fan de Erika?